Música Hoy día he tenido el gusto de estar con ustedes en el Foro de Inversiones de Paraguay donde hemos presentado la metodología mano de la mano y como esta metodología puede ayudar al gobierno de Paraguay a priorizar sus inversiones El gobierno de Paraguay tiene tres cadenas que está trayendo a Roma en octubre la cadena de lácteos, acuacultura y la cadena de plátanos, bananas El Foro Nacional de Inversiones Rural ha logrado convocar a diversos actores del sector público, privado, la academia y otros actores, la banca privada, la banca multilatera Es un espacio en el cual hemos podido discutir, dialogar sobre las necesidades de un país que es netamente agropecuario de seguir consolidando su sector agropecuario de buscar inversiones que crezcan en eficiencia y que logren alcanzar una mayor productividad Estamos teniendo una muy buena repercusión con los gremios y con los actores que pueden llegar a ser también financiadores de estos planes de inversión que estamos presentando Así es que todo un éxito realmente para nosotros ir caminando este sendero de tener planes de inversión Consideramos que vamos por un buen camino y como FAO seguiremos trabajando mano de la mano con todos los actores del Paraguay por el desarrollo sostenible de este país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!